Con tus manos Antes que yo naciera Tus ojos me dieron a mí ¿Adónde yo iré de tu Espíritu? Si conoces nada a paso de mí ¿Adónde yo iré de tu Espíritu? Si nada puedo ocultar de ti, de ti Creador de vida eres Dios Te adoraré, te adoraré Creador de vida eres Dios Te adoraré, te adoraré El poder de tu palabra Hoy declara vida en mí Haces descender tu Espíritu Y todo vuelve a vivir ¿Adónde yo iré de tu Espíritu? Si conoces cada paso de mí ¿Adónde yo iré de tu Espíritu? Si nada puedo ocultar de ti, de ti Creador de vida eres Dios Te adoraré, te adoraré Creador de vida eres Dios Te adoraré, te adoraré Aba, Padre, soy tu Hijo y por siempre lo seré Aba, Padre Soy tu Hijo y por siempre lo seré Abba Padre, soy tu hijo y por siempre lo seré Abba Padre, soy tu hijo y por siempre lo seré Abba Padre, soy tu hijo y por siempre lo seré Abba Padre, soy tu hijo y por siempre lo seré Abba Padre Abba Padre